¿Cómo estás? Buenos días allí en Chile, ¿no? 11 de la mañana Sí, tempranito acá Gracias, tío, por atendernos pronto y además en un domingo en Chile y nada, agradecido con que quieras venir al canal porque me dijiste un poco que querías comentar el tema de la situación de Chile, varios asuntos y más ahora con el tema del mercado de traspasos y todo lo que se ha conformado pero bueno, también vamos a hablar de otras cosas vamos a hablar evidentemente de tu ausencia en FMS Chile por ejemplo en la batalla de exhibición que es que, tío, nos dejaste con la gana a mí en lo personal tenía muchísimas ganas de verte en un formato FMS contra Drose, tío, y que finalmente, bueno, tuviste ese percance, ¿no? Si no me equivoco, fue inflamación de colon, ¿no? porque sufres como una especie de enfermedad, ¿cierto? Sí, tengo colon irritable y los días que compito no puedo comer durante el día y yo al ser exhibición pensé que la batalla iba a ser al tiro pero nos avisaron que la iban a dejar hasta el final como a las 9 de la noche entonces no podía aguantar tanto rato sin comer así que comí algo y me hizo mal y jodimos Qué pena, tío, porque claro, es que normalmente las batallas de exhibición siempre se han hecho las primeras, ¿no? Qué raro que en Chile se haya hecho así, ¿no? Sí, yo traté de decirles que, claro, es exhibición y que los dos estamos sin batallar hace tiempo que la idea es que fuera exhibición nomás pues no como el plato fuerte y dijeron, no, que lo vamos a dejar para la noche entonces en el hambre de estar todo el día sin comer comí algo y me hizo mal, lamentablemente O sea, tú siempre que has ido a competir o que tienes día de evento no puedes comer, ¿no? O evitas comer Exacto, no como durante todo el día hasta que compito y ahí como Guau, pues qué putada, ¿no? Es como que ya empiezas con el marcador 01, ¿no? Porque vas como con, que yo entiendo hay gente que a lo mejor se le cierra el estómago pero es como un poco complicado, ¿no? Esa situación, ¿cómo lo solías llevar? Por lo general no comía durante todo el día lo que pasa es que antiguamente comía y no sé, al tener colon irritable quiere decir que yo me puedo sentir muy tranquilo pero mi estómago no está tranquilo está nervioso, moviéndose, me hincho y a veces me dan hasta cólicos, dolores muy fuertes Entonces estaba acostumbrado a no comer pero no iba a aguantar hasta las nueve y media de la noche Me arriesgué y me hizo mal Como llevaba dos años sin batallar tampoco recordaba que tenía que no comer Ya Y bueno, luego dijiste en redes que evidentemente sentiste mucho la baja y el no poder haber participado pero como que no entraron tus planes el volver a hacer una batalla de exhibición tan siquiera en FMS ¿Eso ha cambiado? ¿O tal vez con Urban vas a hacer algo en el futuro? O sea, si Urban me invita obviamente voy a ir y para la otra ya me voy a recordar los pasos a seguir es más que nada que el estar, no sé, dos años sin batallar no recordaba los nervios que se pasan antes el no aguantar la comida y claro, por lo general, como no como tengo menos energía a veces se me ve hasta con sueños y la gente se da cuenta cuando estoy, no sé, de público mirando una batalla me veo como que me estoy quedando dormido y es porque no he comido, en verdad Ya, ya, ya Totalmente Lo que sí competiste fue en Leyendas del Free, ¿cierto? Sí En Leyendas del Free llegué a semifinales y también me bajé porque también estaba con drama estomacales lamentablemente Qué putada Pero bien, ¿no? En Leyendas del Free ¿Cómo fue la experiencia? Sí, mira Igual me siento como el típico jugador que está mucho tiempo sin jugar y tiene que volver En Leyendas del Free me pasó algo que es como el típico nervio que no sabes cuándo te van a llamar contra quién es como una ansiedad más que nada En cambio en FMS no, porque uno ya sabe contra quién va entonces está relajado No sé, como el querer batallar pronto fue como lo que me pasó la cuenta Y que es otro formato también Leyendas del Free es como más freestyle más que batalla, ¿no? Sí, pues y eso bueno, eso tiene su lado bueno y su lado malo porque claro, yo a Leyendas fui a rimar nomás por tratar de no insultar a mi rival y soltar métricas pero igual si toca a un rival que te insulta hay que responder, ¿no? ¿Y cómo te viste en ese formato? Así que se aleja un poco más de la patria competición Me vi cómodo pero estaba tan acostumbrado a FMS que el no tener Inier hacía que el retorno no lo escuchara tan bien que no le escuchara mucho al rival entonces no podía responder bien lo que me decía yo tampoco sabía si estaba rimando muy fuerte muy despacio como que el estar en FMS como que igual te cambia la perspectiva porque uno está acostumbrado al Inier entonces escucha escucha al rival entonces es más difícil es como que a veces solo escuchaba que terminaba con URA y trataba de rimar con eso pero no le entendía 100% lo que me dijo el rival Oye, ¿y por qué no no has decidido mandar pruebas a Red Bull? ahora que por ejemplo también en Chile se han dado grandes regresos como Nitro Pepedillo y compañía que van a ir a la empresa de la lata Mira, yo el año pasado mandé video pero no sé realmente lo que pasó porque algunos me dijeron que el video del año pasado no se escuchaba bien y yo había visto videos que se escuchaban mucho peor otros me dijeron que no les llegó entonces como que me bajó el año pasado como las ganas de estar en Red Bull y más esto que pasó en FMS Leyendas como que siento que tengo que primero ir a un gastroenterólogo volver porque que es lo que me pasó en FMS y Leyendas que yo fui sin practicar dije ya la idea del freestyle ir así nomás pero igual tengo que estar practicando para estar con la mente más más abierta más rápida para poder batallar en grandes escenarios entonces si quiero ir a Red Bull tengo que llevar harto tiempo privando para que no me pase eso porque igual lo del colon es mental pues si yo practico lo suficiente creo que me voy a sentir preparado como para batallar y así voy a poder sentirme más seguro y mi colon va a estar más relajado por así decirlo claro porque tú no estás practicando en casa ni supongo que algún freestyle esporádico pero nada específico como entrenamiento claro lo que pasa es que yo siempre he pensado que el freestyle bueno no es entrenamiento yo le llamaba entrenamiento simplemente arrimar pero vi que con el tiempo si es necesario un entrenamiento porque que si uno no entrena no sé de hecho traté de hacer una prueba de Red Bull y me pasó que o sea no la grabé pero es como un test que salían palabras y no se me ocurría nada y eso es como la falta de entrenamiento entonces claro me podía rimar con las palabras nomás pero la idea igual es mostrar ingenio mostrar más cosas o sea que te han visto oxidado por así decirlo si me he visto como no rápido mentalmente para soltar ideas entonces ya sé que si el próximo año quiero volver que no es una decisión que voy a tomar o este mismo año voy a tener que practicar sí o sí no verlo como ya esto es freestyle tengo que ir así 100% igual tengo que entrenar o si no paso la cuenta bueno por lo menos habrás visto mi prueba imitándote a Red Bull España o no la has visto sabes que no la he visto pero harto me hablaron voy a verla si harto me hablaron me dijeron bueno obviamente yo sé que es como parodia o como broma hay gente que cree que realmente rimas así sí brother es lo preocupante sabes porque yo todos los años mando una prueba imitando a alguien empecé con creo Repli lo hice con Tata con Sweet Pain y ahora digo hostia pues voy a imitar al Ricto sabes y en plan claro evidentemente ni de coña me acerco a las cosas que tú dices pero como que el tono de la voz y todo eso y lo de los gallos que a veces te salen me sale bien la imitación digo a lo mejor la has visto y tal y claro imagino que te han petado mucho a oye que te hay y tal que sabes pero es cierto lo que comentas no sabes la cantidad de gente que me dicen ah culiao malo la wea fome así criticada y a los raperos de Chile a ver que dice bro sabes sí hay gente que no no se da cuenta que es como ficción a la larga porque aparte que claro no todo es tan serio y hay que dar espacio como a parodiar a jugar es increíble bueno sobre lo del debate de acertijo de de FMS Chile lo viste ¿no? sí de hecho es súper curioso porque yo lo vi y como que bueno vi a acertijo que estaba demasiado la defensiva pero era buena la conversación y yo por eso te hablé y dije oye podríamos hablar porque justamente quería hablarte que realmente la organización sentía que no había apoyado lo suficiente FMS y en el tiempo que íbamos a hablar todavía no pasaba lo de los traspasos entonces como que se dio la razón claro es que fue una pena tío lo de acertijo porque justamente cuando se puso bueno el debate se fue o sea tenía que ir o no quiso proseguirlo o lo que fuese y bueno pues ya que tal pues lo proseguimos un poco contigo ¿no? en cuanto al tema de FMS Chile además que tú has vivido como la etapa gloriosa de FMS Chile y digamos que luego antes de la decadencia o un poco cuando ya entré de la decadencia de FMS Chile tú también estabas ahí pues bueno primero para abrir un poco el melón dime ¿qué te pareció lo del debate de acertijo? ¿qué cosas viste positivas tanto por ejemplo en mis puntos o los suyos y en qué estabas de acuerdo y no evidentemente? o sea yo sé que por ejemplo la primera temporada de Chile para mí fue la mejor FMS y la segunda temporada de FMS Chile fue malísima y eso lo admito 100% porque yo sé que la pandemia en todos los países influye distinto pero yo sé que en Chile muchos pasamos problemas personales yo sé que CZ tuvo problemas personales Teorema el menor yo también de hecho había competidores que competían mientras sabían que su familiar había fallecido por ejemplo que no fui el único que le pasó y claro se notó mucho la baja porque uno rimar sin público afecta porque el público te da como esa energía creo que nadie se traba tanto como esa temporada de FMS Chile que todos sabemos descendió el menor Teorema yo no descendí pero no estuve a gusto con muchas batallas porque me trababa mucho estaba sin idea porque mi mente estaba en otra parte pero sí considero que la tercera temporada fue mucho mejor que la segunda y no considero que sea la peor realmente la de Chile pero claro eso ya es subjetivo por así decirlo la primera fue la que Teo gana que esa fue la mejor sin duda yo creo que inclusive hasta a nivel internacional la segunda refresqueme la memoria fue la de puertas cerradas ya sí la segunda fue la de puertas cerradas y la tercera ya la del año anterior esta ya sería la corta ok y consideras que fue peor la de puertas cerradas que la de la tercera sí 100% por lo mismo que te digo porque si uno ve entre comillas que son profesionales los freestylers no debieran trabarse tanto como el menor que se trabó mucho ese Z yo también Teorema también se nota eso eso se ve como en novatos por así decirlo se supone que en una liga uno ya puede trabarse pero no tanto como pasó ese año y se nos notó en el ánimo en muchas cosas se notó que pasaron bueno la pandemia hubo muchas tragedias y también cosas personales a todos todos sabemos lo que le pasó a Teorema al menor a mí también entonces se notó mucho este año bueno no sé si fue el año pasado que partió esta temporada la temporada 4 todavía no empieza no no la tercera partió el año pasado sí realmente bueno prácticamente hace sí 2022 y no sé si finales de 2021 porque como ha sido por lo del COVID y tal año y medio más o menos digamos que es temporada 3 para aclararnos en temporada 3 tú crees que ha sido mejor que a puerta cerrada pero aún así como que no ha tenido el impacto en redes sociales que debería tener una FMS porque estamos hablando que hay batallas de mil visitas de dos mil visitas ¿a qué crees que se debe todo esto? es que claro a ese punto iba yo en el debate que yo considero que las visitas nunca son como un indicador de qué tan buena es una liga o qué tan sí ¿no? yo creo que podría ser qué tan popular es una liga pero no en estricto rigor qué tan buena es ¿por qué te lo digo? porque Chile nunca ha tenido muchas visitas ni siquiera en la temporada 1 de hecho nosotros que fuimos no sé por la temporada 1 no hubo mucho sold out y eso que bueno se sabe que Chile es una población que es muy poca gente y los eventos no se llenaban casi nunca se llenaron yo no recuerdo un evento que se haya llenado que no sea internacional como God Level pero lo nacional nunca se ha llenado y claro la gente siempre al ver pocas visitas tiende a pensar ah tiene pocas visitas porque realmente es la peor y no necesariamente pienso yo sí a ver en parte es cierto que la tesitura de Chile es especial porque es que sois muy poquitos pero creo que también en freestyle habéis hecho grandes números y acompañado digamos un poco lo que es expectativa hype y level porque sin ir más lejos mira la Dem Chile es un éxito a nivel visitas estamos hablando de millones de visitas en su momento y creo que han habido batallas por ejemplo las del menor todo lo que ha tocado al menor se ha ido viral porque además de que es el menor ha tenido mucho nivel entonces tal vez lo que hablábamos con acertijo que si le daba la razón que luego hay otras tantas cosas que si quieres me puedes comentar tú que es el tema de la falta de profesionalidad de Urban con Chile y la producción y tal pero sobre todo lo que hacía hincapié acertijo era como las bajas las pérdidas un año donde se va Pepe Grillo donde te vas tú donde bueno descendió Teorema pero lo rescataron donde descendió el menor ¿te sientes tú también como en parte culpable responsable por así decirlo de la pérdida de interés de la FMS Chile o crees que esto va más allá y que simplemente no es todo culpa de los que os habéis ido como también decía un poco acertijo es que claro yo pienso bueno obviamente las visitas se van a ver van a ver más bajas y se van la gente más popular pues todos sabemos que el menor Drosses Stigma Pepe tenían muchas más visitas y eso aportaban a que más gente lo viera pero los eventos nosotros seguimos viendo a la misma gente no sé si hacen un evento y vemos 200 personas si está el menor o no está el menor o si estoy yo o no estoy yo o Kaiser o quien sea las 200 personas llegan igual lo que pasa es que realmente las visitas son son inferiores y claro obviamente sabemos que los que nos fuimos sabemos que afectamos en que las visitas bajara pero no necesariamente que el nivel haya bajado no considero que sea tan así porque si vemos ya Drosses Menor el mismo teorema que bajó Stigma casi todos descendieron realmente entonces si hablamos de nivel en estricto rigor ya el Pepe si se fue sin descender yo también me fui sin descender pero la otra gente tiene entre comillas merecido su descenso entonces no es como culpa de bueno bueno teniendo en cuenta un poco la fama que expresó el jurado de FMS Chile no sabría que decirte porque por ejemplo tú lo has sufrido en propias carnes que wow cada veredicto que te has tenido que comer por eso te digo que si también entiendo toda la parte tuya y al igual que me trasladaba a Certijo de este tema pero al final creo que también han hecho poca autocrítica a los freestylers tú ten en cuenta que este año teniendo un bicampeón como Nitro ha sido como irrelevante el año ¿sabes? como que ya ha sido la única liga que se ha resuelto ya en las últimas jornadas sabiendo quién iba a campeonar el tema de rivalidades no ha habido como una rivalidad real en Chile cuando en otras ligas sí entonces creo que se ha confeccionado mal y también lo que comentaba Certijo en ese debate era el tema de la producción que ellos estaban poco motivados y que por eso también no trataban o no terminaban de explotar ese lado artístico de nivel que es el tema de la producción tú cuando has estado dentro el trato de Urban la producción de los eventos ¿las has visto acorde a otras ligas o crees que no ha sido del todo profesional? No y mira primero hablo desde el respeto porque yo sé que Urban aportó mucho gracias a Urban a todos nosotros empezamos a ganar más que se hizo más profesional porque he visto a colegas de Argentina por ejemplo que los ven como con un odio yo tuve muchos roces con la organización pero también soy consciente del aporte que hicieron yo sé que en Chile seguramente deben ser los peores pagados porque claramente generamos menos también entonces puedo entender que sea pagado pero es verdad lo mismo que hablamos de los jurados nosotros antes que partiera la liga al ver que llevaban a un Omega un Satool un CO2 que se yo sabemos que ellos no son buenos jurados porque tienen hay como un interés de conflicto por así decir o conflicto de intereses perdón que un Omega va a votar siempre por su hot level un Satool por la gente de BDM y le dijimos antes que partiera oye pero no pongan a Omega no pongan a Satool y al final votaron muy mal y nos dieron la razón y ese es otro factor que la organización no escucha los freestylers lo que hayan hecho que hasta el día de hoy solo Chile tenga el primer minuto de ataque en doble tempo réplica en doble tempo hace que también sea fome sí total y hay que hablar de lo mismo porque de la comida que hemos tenido drama a veces para viajar no sé yo tenía que competir por dar un ejemplo llegar a las 12 a tal ciudad y tenía que viajar a las 3, 4 de la mañana en el avión no era un horario apto en verdad entonces es verdad que tanto la comida el traslado el trato nos desmotivaban y eso afecta 100% también el audio porque la segunda temporada como fue a puerta cerrada ahí ya hubo Inier pero la primera temporada no y nosotros exigíamos pero tenía que haber Inier y el retorno era malísimo quizás quizás no se nota tanto en los streaming pero el audio la primera temporada era re malo entonces eso hacía que yo me quedara sin voz a otros le afectara que no entendía bien al legal etcétera así que sí yo creo que el 50% lo tiene la producción eso es a lo que iba o sea que digamos que esto es un poco responsabilidad de ambas partes ¿no? o sea un 50% el mejorar el profesionalismo de Urban en Chile el apostar más invertir más aunque entiendo también la parte de que ahora mismo FMS Chile y sobre todo desde hace dos años desde la pandemia tiene que ser una sangría en cuanto a pérdidas económicas porque FMS como tal si vemos un poco la estela desde lo de la pandemia hasta ahora bueno más bien cuando se abren puertas al público como que han ido cada vez llenando menos ¿no? es como que ha habido una pérdida de interés general por el ticketing de ir a ver una FMS presencial por muchas de las cosas que hemos comentado con anterioridad ¿no? tal vez falta de nivel de pandemia y por eso luego al siguiente año no han querido interesarse por la liga porque se han desencantado por las bajas como las tuyas las de Pepe y las de un montón de referentes de la escena chilena pero claro también aparte de eso yo creo que hay que poner el foco tanto en lo que comentas de la organización como en los freestylers que creo que les ha faltado no sé si estás de acuerdo con un desarrollo de un storytelling de rivalidades de un poquito de chicha ¿no? no sé si estás tú a favor tanto del show como por ejemplo lo estoy yo lo que pasa es que yo creo que eso bueno es verdad que hay países que lo ven de espectáculo de una forma en que dentro del escenario son un personaje y claro yo creo que Chile es demasiado freestyler y rapero en el sentido que no van a forzar una rivalidad que no se da realmente por ejemplo no sé Mecha con Papo que hablan de la ex o cosas personales creo que en Chile ya pasó la época de hablar de cosas personales puede pasar una vez a las 500 pero creo que no necesariamente eso lo consideramos bueno obviamente te va a dar más visitas si hablas de un tema en concreto pero siento que bueno que Chile siento como te digo que realmente mejoró el nivel obviamente el cambio de persona hace que no sé porque la gente no quiera tanto una Nubis como un Pepe Grillo pero se tiene que desarrollar ese personaje para ser bueno realmente porque no es llegar y triunfar por así decirlo entonces como es una época de recambio a ver la última así como la pelada así que tiráis allí en Chile la última yo creo que fue la de Toma el Menor realmente que ahora se ven las cargas en un playoff pero yo ya no te hablo de tirar como beef en plan de la personal yo te hablo más bien por ejemplo también Acertijo hablaba de de como potenciar la parte artística de show veas de que vas a Coquimbo y vistes un poco como el escenario como con ambiente pirata como un poco de atrecho acorde a la localidad cosas así ¿no? más allá de solo tirar beef o de salseo en sí ¿no? ¿tú estás de acuerdo en esa parte? no sé si tanto realmente porque bueno es que lo que pasa es que no sé si Coquimbo se lo tomaría también tampoco así vestirse de pirata ¿crees que sería así toro burla en plan como vestir de pirata o cualquier otra región? es que ¿qué es lo que pasa ahí? que si si todos vamos de pirata ya la gente los mismos freestylers van a estar pensando en rimas de pirata y va a costar como como el rollo por así decirlo por ejemplo cuando fue Halloween acá en Chile todos fuimos disfrazados y lamentablemente fue sin público pero salió súper bien porque pudimos jugar con los personajes pero claro es que yo siento que es verdad que no sé pues en España o en Argentina se dan unas rivalidades pero no siento que no puede ser forzado hay algo que se da natural y acá en Chile no se ha dado porque claro se están cambiando tanto las personas que no no alcanzan a ver una disputa real por así decirlo tal vez FMS Chile es demasiado rapero por así decirlo el país es demasiado rapper como para terciarse a esa especie de show espectáculo el show business que tiene por ejemplo Argentina sí porque bueno lo principal acá en Chile es rimar rapear si tú ves Chile hay más variedad de cosas veís métrico ingenio qué sé yo flows qué sé yo en cambio uno ve no sé Argentina o bueno en España tienen Asasco Sweet Pain pero el resto son casi todos iguales están como pensando todo el rato en el ingenio y puede ser que también sature que todos rimen solo con ingenio en Argentina claro también son como más agresivos en México claro mucha barra pero considero que Chile todo yo creo que mira hablando desde la primera temporada todo hemos rimado en los metros hemos rimado en las micros hemos rimado por necesidad porque te den una moneda para tener el pan por mantener a tu hijo entonces lo vivimos de forma distinta lo vemos como tenemos que hacer un espectáculo porque el espectáculo qué puede ser que suban las visitas y las visitas no sé si en estricto rigor nos va a subir que nos paguen más entonces no sé no sé cómo se daría de forma natural a priori sí hombre si generan más visitas deberían pagarte más es lógico que paguen más al menor que a Nubis o a RK claro pero es que también va ahí el trato que va en cada freestyler igual influye a otros freestylers por ejemplo yo la segunda temporada no falté ninguna fecha y me pasaron cosas casi tragedias mi hijo en el hospital que me separé que se murieron mi abuelo no me dejaron faltar a ninguna fecha y veo a otros freestylers que si quieren ir de vacaciones lo dejan faltar y eso también nos afecta ese trato entonces debiera ser un trato para todos por igual las lucas sí puedo entender que uno gane más que otro pero tiene que ser todo por igual igual como por ejemplo en la primera temporada yo clasifiqué a México en la en la internacional porque quedé cuarto finalicé cuarto y obviamente no iba a poder ir a México por mi trabajo y como me reemplazó al menor al menor si lo dejaron batallar en Chile contra el contra trueno porque claro da más visita a un trueno menor que un trueno recto pero si a mí me hubiesen dicho recto participáis en Chile contra trueno obviamente hubiese dicho que sí entonces ese trato también también nos afecta en lo emocional en lo anímico quizás ese trato de por visita debiera ser solo para por el dinero pero no un trato preferente para acá es que fíjate por ejemplo si a ir más lejos un caso que es muy sonado de que ha faltado yo creo que ha sido el freestyle que a más jornadas ha faltado en una temporada es Papo por ejemplo Papo el año este que sale campeón yo entiendo que tiene otros compromisos por el poker y tal pero claro tú firmas un contrato y al final no puedes estar jornada sí jornada también faltando a la FMS también cuando eres prácticamente la cabeza de cartel del roster yo creo que este año van a ser como más exigentes con el tema de no faltar a las fechas porque también luego eso retrasa mucho el calendario de hacer una jornada de reposición que cuesta plata y tal pero sí estoy de acuerdo contigo que han habido tratos de favor según que freestylers y otros no y bueno al final esto se mueve por lo que se mueve también tú lo sabes de primera mano por amistades porque el manager de no sé quién tal y es lo de siempre sabes claro claro pero eso afecta de forma indirecta quizá en el rendimiento de hecho la misma organización bueno acá en Chile yo creo que la gente que organiza deben haber pasado como deben haber pasado no sé cuatro o cinco productores lo han cambiado Chile ha tenido muchos problemas que claramente no se ven pero afecta 100% están hay tensiones a veces termina una batalla y el organizador peleando con un freestyler wow increíble sí se han hecho muchas cosas muy mejorables dentro de de Chile pero bueno parece que joder más allá de querer mejorar la FMS Chile este año ahora con el draft y el mercado de traspaso parece que todavía han querido como hundir más a Chile te hablo por claros casos ¿no? como por ejemplo el regreso de Kaiser pero no se materializa en Chile Nitro actual campeón y bicampeón de Chile que se va para Colombia y el famoso caso por el que toda la gente se está tirando de los pelos que todavía ojo no se ha materializado el ascenso del menor tiene que jugar su playoff con Tom Crowley pero a priori parece ser que si lo gana el menor estaría participando en el FMS Perú en lugar de FMS Chile ¿qué te parece esta decisión por parte de Urbano? de hecho bueno obviamente la decisión me parece pésima pero el mismo menor aclara que nunca se llegó a ese trato entonces ahí también se equivoca Urban en realmente no conversar las cosas decir mira va a pasar esto va a pasar esto y tomar decisiones entiendo que entre comillas somos empleados de ellos pero igual se tiene que hablar eso porque ¿qué pasa si uno está en contra? también uno puede tener un estar en contra realmente y no seguir al jefe a ciegas porque quizá hace que uno ni siquiera quiera ir a Perú y no quiera competir puede afectar siento que sin duda FMS España asume que Chile hayan buenos o malos no van a cambiar tanto las visitas buenos y malos entre comillas porque sabemos que todos son buenos y que siempre va a tener pérdida entonces dijeron ya saquemos a los más virales y pongamos llevemos a los que no nos sirven por así decirlo porque yo yo pienso que por ejemplo no lo encuentro mal obviamente pero sabemos que era el menos viral de España que estuvo a punto de descender y el único que sacan de España se ve feo se ve como mira este no nos sirve necesitamos el cupo de él para traer a Mecha mandémoslo a Chile o lo mismo con con Jair por ejemplo y casualmente en Chile los más virales son Teorema el menor creo que Teorema es el único que se mantiene pero los otros cinco el meta el menor son los más virales entonces realmente Chile se nota que no va a subir las visitas va a bajar más incluso que el año pasado y va a afectar en todo sentido o sea todo lo personal hubieses mantenido a todos o sea si fueras tú en este preciso instante el CEO de Urban Roosters ¿qué cambios o qué hubieses hecho con Chile? mira yo entiendo que Nitro quizás hubiese sido bueno que se haya ido a a Colombia creo que se fue porque claro quizás ya no tiene la motivación de ganar dos temporadas seguidas y quizás también va a afectar que posiblemente que gane una tercera porque el Nitro como que pilló el rodaje perfecto para ganar la liga y la ganó casi sin complicaciones a diferencia del año anterior que le forma más complicado entonces ese cambio si lo veía bueno quizás que se haya ido Nitro a otro país pongan a Kaiser pero se mantenga en meta el menor porque lo mismo lo mismo que hablábamos de las rivalidades si vas cambiando todo el rato los personajes nunca se van a crear esas rivalidades y menos van a mejorar las visitas la gente prefiere 100% ver a un menor a un Kaiser que ver a un Yair a un Sawi clan entre comillas obviamente es buenísimo o sea es buenísimo pero entre comillas debiera generar que más gente tenga interés pero no creo que necesariamente porque yo considero que las ligas yo considero que las ligas realmente debe ser de 80% del país yo creo que no creo que haya un chileno que vea solo España y no vea Chile porque sería raro puede que pase pero considero que son 12 tú ten en cuenta que un 20% más o menos serían unos 3 o 4 realmente es lo que se ha hecho un peruano como es Yair un argentino como es clan y un español como es Sawi la cuestión es que esos 3 fichajes no son del todo atractivos o sea Sawi creo que es rapperazo y rapea muy bien pero es eso que es como el freestyler menos viral de España entonces viene una situación delicada a Chile que a lo mejor tú pones a Sawi en la primera temporada tan gloriosa de la GMS Chile y aporta un montón en ese momento donde todos los ojos están mirando a Chile pero ahora como que va a ser complicado que aporte esas visitas Yair ya en el propio Perú no estaba aportando nada en ese sentido y luego clan a ver yo creo que va a aportar mucho o sea teniendo en cuenta que es argentino que es clan uno de los más míticos va a aportar mucho pero como que no tiene a mucha gente alrededor con quien confrontar en esa posición ¿no? pues si tiene acertijo tiene a teorema y ya nos iríamos a otro peldaño para mí por debajo en cuanto a lo mediático que es base pero claro no puede confrontar con Kaiser que es lo que se presumía no puede confrontar contra el menor no puede confrontar a lo mejor con Nitro que yo estoy de acuerdo que ya siendo mi campeón tal vez le venga mejor ganar una FMS Colombia estando Stuart también que es un campeón de Argentina estando Balleste estando Loquillo estando Marité etcétera etcétera que en ese caso por ejemplo Colombia salió muy favorecida pero claro creo que Chile sigue siendo una asignatura pendiente y aún así creo que le falta otro año más de como de saneamiento de que desciendan algunos vuelvan otros quién sabe si a lo mejor en 7 meses Kaiser el menor piden volver a Chile y a lo mejor ahí hay un año bueno de la FMS tal vez si porque bueno como hablábamos la tercera temporada yo creo que si hubo un nivel mayor a la segunda no a la primera pero está en camino a eso y esto va a ser un retroceso 100% porque obviamente clan aporta yo creo que todos aportan el nivel de freestyle aporta muchísimo yo hablo más que nada de no sé una persona X que es chilena prefiere 100% ver a Kaiser al menor al meta que al mismo clan aunque clan sea buenísimo pero creo que así no va a mejorar a menos que pase algo súper inesperado y tengan una liga perfecta y cambie sería algo súper poco probable realmente ¿crees que el chileno consume como mucho el producto local más que el extranjero? yo creo que todos los países yo creo que mira si te soy sincero yo creo que en la liga nadie se ve una FMS Colombia completa ningún freestyler hablándote de los mismos competidores yo por ejemplo quizá alguna vez me vi alguna de España pero realmente no es porque lo considere malo pero cada país tiene lo suyo que le gusta a cada persona cada país ve distinto el freestyle y todos sabemos que los argentinos se ponen la camiseta por Argentina 100% en todo aspecto porque no es solo en freestyle los artistas los músicos en Chile no triunfan tienen que salir de Chile porque Chile es un país chico no va a generar venta no vaya a tener acá un guoso un trueno tú ves por ejemplo el chiste que para mí el mejor rapero chileno no tiene no sé tendrá 500 o 1000 seguidores muy poco entonces realmente eso afecta en todo no es solo en el chiste estoy de acuerdo pero ojo creo que tú ten en cuenta que el clan por ejemplo que esté en Chile puede hacer que muchos argentinos se interesen por FMS Chile porque está clan o que muchos argentinos vean la de Colombia ahora porque está Stuart y así yo creo que es un poco la visión que tiene Urban de que bueno si mando a X gente a estos países evidentemente creo que ningún peruano va a ver la FMS Chile por Jair Wong ni ningún peruano va a ver la FMS Colombia por Diego Monsi pero sí que los nombres como más potentes sí que se van a interesar más es más yo te digo que si el menor finalmente batalla en Perú aunque los chilenos estén en contra verían la FMS Perú ya solo por el menor es que quizás ven solo las batallas del menor si también sí puede ser claro uno es objetivo y sabe que porque claro una cosa es que el público quiera el producto chileno y otra cosa es que realmente lo apoye porque como te decía los mismos freestyler tú acá en Chile que supera el millón de reproducciones o sea el millón de seguidores por ejemplo lo ves con Teorema Kaiser y nadie más ni siquiera el menor ni Nitro porque realmente en Chile hay poco apoyo y uno cuando compite también no te gritan tanto rima no es tanto apoyo como se cree quizás claro uno dice ya la primera temporada en Chile fue buenísima pero siendo honestos nos pagaban muy poco muy muy poco también en otra época ¿no? sí pero sabíamos que hay otros en otros países también están pagándole siete veces más qué sé yo ¿en el mismo año? sí en el mismo año sí bueno tampoco fue hace tanto el 2019 claro quizás España ya está en la tercera temporada sí pues obviamente ha cambiado en cuatro años ahora mismo si se materializara la misma liga estarías cobrando perfectamente cinco veces más no sé si están así realmente o sea bueno yo te soy sincero que lo que pasa es que en Chile bueno todos sabemos que la economía de Latinoamérica bueno el mundo en general pero Latinoamérica está muy mala y lo que pagan por hacerlo bueno el pago promedio que hay en Chile te da solo para arrendar una casa y nada más Chile realmente está todo difícil entonces yo mismo por ejemplo me fui más o menos perdón que te corte Risto para tener un poco del contexto ¿en qué está el salario y qué te cuesta más o menos alquilar una casa para que lo sepamos un poco los espectadores de fuera? mira yo creo que el mínimo que se paga en Chile a los competidores bueno no sé la conversión ahí quizás te lo voy a hacer son 500.000 pesos chilenos vale 500.000 pesos chilenos te lo hago ahora mismo pesos chilenos a euros medio millón dices ¿no? claro medio millón chileno medio millón chileno a euros son 563 euros que realmente es la mitad de un salario mínimo aquí en España para que te hagas la idea claro y de hecho el salario mínimo en Chile es 400.000 y tanto o sea no es tanto el cambio en salario mínimo a lo que se paga por competir de hecho yo pago por la pensión de mi hijo pago eso más o menos ya medio millón claro arrendar una casa bueno cuando yo arrendaba una casa porque ahora vivo en un departamento me costaba más que eso incluso más que esos 500.000 entonces sabemos que quizás hay algunos que ganan el doble eso es lo máximo un millón eso es lo máximo que van a pagar yo de hecho en la última temporada gané un millón y lo digo sin problema y aún así es poco de hecho yo hablaba con Asier y él me decía que oye debiera retirarte de ingeniero vivir del freestyle yo le digo como ingeniero pero con eso no te daba o sea realmente con un millón de pesos chilenos te da para vivir en Chile con un millón claro mira la mayoría de la gente en Chile debe ganar como 400.000 un millón ya es ganar harto entre comillas pero sigue siendo poco yo gano tres veces más que eso como ingeniero claro claro ok ok o sea que es imposible que tuvieses retirado de tu trabajo actual de ingeniero para vivir única y exclusivamente del freestyle o sea estarías como mal viviendo del free si porque yo pienso que en Chile realmente la gente no vive del freestyle sino que sobrevive y no solo los freestylers las personas porque también sabemos que nosotros nos pagan por fecha porque no es un pago mensual entonces hay meses que realmente y pasa porque uno cuenta con ese dinero hoy el evento va a ser en marzo ya estáis esperando marzo para pagar algo y el evento se corre a mayo porque hubieron problemas y que pasa en esos otros dos meses entonces claro realmente vivir del free deben hacerlo algunos Kaiser, Teorema, Nitro y serían y bueno y serían por las marcas más bien por la publicidad sí y entre comillas también porque sabemos que bueno Kaiser ya no tiene muchos eventos debe ser que gana por las marcas como hablábamos y también como te decía sobreviven porque la mayoría nadie tiene su casa arrendamos entonces realmente la economía está difícil y también entre comillas motiva un poco pero no tanto ya claro obvio a ti en el draft te ha llamado Urban ha habido alguna llamada algún correo electrónico oye Ricto mira vamos a hacer esto ¿te interesa? mira voy a ser honesto desde la segunda temporada yo realmente con todos los problemas que pasé y me peleé mucho con Urban porque yo le decía oye pero mi hijo está en el hospital ¿cómo no voy a poder faltar? no es que tienes que cumplir que se yo yo ni siquiera me quería ir 100% pero ellos ya me daban yo sé que pasó con Nacho o pasó con otro como que te echaban realmente y yo veía que Urban Rooster o voy a hablar de Acier porque Urban Rooster es mucho Acier me decía no tú no puedes seguir porque ellos ya sabían que me iba a reemplazar Teorema y Teorema era mucho más importante que yo por ejemplo entonces le servía mucho más un Teorema que un Ricto y entonces Acier cuando hablaba en directo que se yo decía no en Chile todavía no se ha ido nadie y después a mí me decía no tú no sigue entonces eso me molestaba yo le decía pero cómo tú le estás diciendo para que lo entendamos o sea por tus por tus bajas en FMS del año pasado que realmente no se dieron o más bien por querer tú bajarte de alguna para atender tu problema personal que tenías con tu hijo en la situación tan delicada que no te ofrecieron esas facilidades digamos que como esta temporada que sería la la que se ha disputado ibas a bajar ibas a bajarte a alguna fecha porque no desconozco la situación de cómo está ahora mismo tu hijo o algún tema personal que tengas como no te daban esa posibilidad y tú probablemente podrías bajarte a alguna fecha como que te invitaron a irte ¿no? mira antes de la de la internacional yo ya sabía que era muy poco probable que pudiera ir antes de la internacional y cuando yo confirmé por Instagram que no iba a ir ahí me agarré con Urban se enojó mucho y yo también me molesté ¿por qué? porque el mismo día que yo anuncié que no iba a ir a la internacional anunció Bennett anunció ¿quién más faltó? Stuart y a todos ellos lo entendieron y eso que Bennett se bajó simplemente porque no quería ir y conmigo no lo entendieron conmigo se enojaron más y lo que Hacier me dijo me dijo Ricto si tú no vas tienes que devolvernos el dinero de todas las temporadas nos agarramos así y yo decía ¿cómo te voy a devolver si firmamos un contrato? entonces fue una pelea fuerte yo pienso que realmente se querían deshacer de mí porque sabían que me podía reemplazar un teorema que lo veían que estaba descendiendo o quizá un menor entonces realmente fue un conflicto sin ir más lejos Ricto este año Jace se bajó bueno Papo tampoco fue Asesino no fue porque no estaba obligado por contrato Asesino pero Papo por ejemplo se quedó atendiendo a su esposa no sé qué ocurrió concretamente y lo preocupante en este caso más allá del tema personal de Papo o Asesino que no está obligado por contrato dicho por el propio Asier Jace si estaba obligado a ir a la Inter por contrato y porque no le apeteció porque él ya quería retirarse y no quería hacer más batallas Urban le permitió no ir a la Inter o sea que el trato de favor que hablábamos antes de quien va que no que esto lo otro digamos que se vuelve a dar o sea esto es algo que para mí es totalmente inverosímil tú tienes una situación delicada que además te afecta también a la hora de competir y a nivel personal y creo que el trato que han tenido contigo es pospérrimo o sea el trato de Urban Rooster contigo me parece lamentable y más aún en caso de que sea cierto lo que tú me comentas que lo creo si me lo dices tú de primera mano de que te exigieran como la devolución del salario de todas las temporadas de FMS no tiene ni pie ni cabeza o sea es que eso como se come sí pues es que lamentablemente yo entiendo que ellos sean como una empresa pero por ejemplo si yo el día de mañana subo una historia diciendo hoy estoy enojado con Red Bull nadie de Red Bull me va a hablar en cambio alguien habla de FMS y ellos al tiro se enojan le hablan como no sé y no sé pues yo comentaba oye estos jurados son muy malos en una historia y ellos se enojaban y me llamaba la atención y les decía pero si tengo libertad de expresión no porque trabaje para ustedes entonces siempre fue un trato hostil por así decirlo de que lo que dijera afectaba a ellos se enojaban se ponían en contacto y claro el no ir a la internacional fue un conflicto grande porque por lo que te decía de hecho ahí yo si te soy sincero yo cuando entré a esa temporada la segunda me iban a pagar los 500.000 que te hablaba y yo partí la temporada siendo primero partí de MVP le gané directo a Certijo y ya la segunda temporada ya empecé con problemas personales en el trabajo me iban a echar entonces yo hablé con FMS y FMS hizo un contrato ya te vamos a pagar el doble porque sabemos que estáis pasando problemas yo dije ya genial pero eso fue un contrato que yo firmé que iba a ganar eso y cuando pasó lo de la internacional a CERT me dijo casi como que tienes que devolverme todo porque tú estabas ganando menos y yo dije no pero si firmamos un contrato de eso si uno cuando negocia el cambio de salario no va a afectar ir o no a una internacional y yo no voy a poder devolverte 10 fechas en un día imposible y además que tú no dejaste ir por capricho a la FMS Inter si es que más si hubiese estado en tu mano tú hubieses ido a la FMS Inter pero por tu situación digamos laboral es muy complicado que te den como días libres ¿no? no y fue que de partida iba a ser en Perú la internacional entonces Perú me quedé al lado iba a ser mucho más fácil y de hecho iba a ser en una fecha que yo todavía trabajaba para una empresa ¿qué pasa? esa empresa me echó y después casi inmediatamente me contrató otra empresa en el área de informática porque soy ingeniero en informática entonces entre que me contrataban iba en la internacional había como un margen como de 10 días y yo no podía llegar a una empresa diciendo ya si acepto pero me voy a ir dos semanas a España imposible de hecho acier tampoco me creía yo cuando le hablaba no, el ingeniero ganó esto y no puedo irme no me creía y tuve que mandarle correos de las cartas ofertas las negociaciones para que realmente me creyera la cifra que ibas a ganar exacto la cifra que iba a ganar como ingeniero no me creía la negociación que realmente no podía ir a España porque me estaba cambiando recién de trabajo y le mandé todo eso de hecho bueno con Acier era un conflicto más grande y que no es solo conmigo sino que Urban Rooster casi no nos pescaba a los chilenos nosotros desde un principio decíamos pero cómo no nos responden porque Acier solo me hablaba para retarme yo cuando de repente le hablaba oye pasó algo no me hablaba veía una historia y ahí recién me hablaba entonces ese trato nos molestó a muchos chilenos o sea que tu relación actual con Urban Rooster es pésima sí es pésima de hecho ya que me hayan invitado a la exhibición hasta a mí me sorprendió y dije bueno la gente debe haber presionado tanto porque hay una exhibición que me invitó y ahí bueno yo tuve la mala suerte de lo que me pasó pero si fue bueno que me hayan invitado dije por lo menos me invitaron porque ya es un progreso pero así que realmente porque ellos me dijeron que si lo hacía muy bien en la exhibición podían invitarme de nuevo eso no se los creí nunca porque ya me fui casi echado por así decirlo menos me iban a invitar de nuevo o sea que tienes todavía como cuentas pendientes tienes limezas que que tratar con con ellos ¿no? sí yo de hecho todos estos temas no lo había hablado porque sentía que tenía como un lazo con Urban pero hoy en día que ya sé que no lo tengo porque claro no me invitaron a otra temporada y ya sé que no me van a invitar nuevamente lo digo sinceramente porque es algo que la gente tiene que saber tiene que saber que así como muchos freestylers dieron su versión de lo que pasó que lo echaron los conflictos yo creo que tengo que hablar de lo mío porque no es que yo me haya ido por capricho ya porque realmente estaba malo el trato hacia uno pues entonces imposible seguir así o sea que no no ha habido contacto ninguno para el tema del draft ni un posible retorno ni nada ¿no? no ellos me dijeron que si la exhibición iba a ser muy buena podrían considerarme haber invitado para esta temporada antes de que pasara todo yo no lo creí yo dije ya voy a ir a la exhibición porque igual es dinero que me van a pagar igual la gente me quiere ver pero bueno pasó más encima de lo que pasó pero aunque lo haya hecho bien yo considero difícil que me iban a invitar porque un Kaiser genera mucha más visita que un Richton ya 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 entiendo por un momento me están dando bits muy buena esta entrevista es necesaria para esclarecer muchas cosas de las que están ocurriendo en el panorama siempre con la verdad gracias por esclarecer el tema y la verdad que te lo quería en trasladar la gente del chat y por tu parte te gustaría regresar a las batallas en activo y regresar a FMS o no entran tus planes a medio o largo plazo mira yo voy a entrar a batallas escritas en un momento no sé no puedo hablar mucho porque todavía no se confirma todo bueno Richton por Liga Bazooka no me lo puedo creer la exclusiva de Richton puede que sí puede que no no decir nada porque ahí me toque estamos en eso en conversación y aparte yo estoy tratando de convencer ahora como pasó todo esto de FMS de la Liga estoy tratando de convencer a la gente de Leyendas del Free que haga una Liga de Leyendas del Free ojo la competencia ¿no? sí sería buenísimo yo estoy tratando de convencerlo iría iría hasta gratis incluso si es por mostrarme en el circuito porque realmente me gusta improvisar entonces ahí estoy viendo pero obviamente el formato FMS me gusta pero por el trato que te he dicho yo sé que ni ellos van a querer tenerme ni yo voy a querer llevarme con ellos entonces va a ser imposible ¿y contra quién te gustaría a ti batallar en una escrita? me has sorprendido muchísimo o sea primero que te quieras probar en una batalla escrita porque no sé si tienes desconozco tu victorial en ese sentido ¿contra quién te gustaría a ti? me gustaría con cualquiera realmente con cualquiera no quiero embarrarla más de lo que ya le embarré pero me gustaría porque siento que es algo que podría mostrar mostrar porque la batalla aunque quiera mostrar alguien algo determinado no sé figuras literarias que se yo uno igual está limitado que hay temática hay cosas y es freestyle en cambio si uno se toma el tiempo realmente de escribir lo que quiere escribir bueno mi fuerte de memorizar no lo es yo tengo muy mala memoria mucha gente pensaba que me escribía rimas cuando soltaba algo muy ingenioso pero realmente mi memoria es malísima de hecho tuve una batalla escrita en el 2015 que fue contra Bencho alguien de Mutante Style y le duró un minuto completo hablando de Mutante que fue entretenido pero se me olvidó casi todo y tuve que improvisar un round completo entonces ahora que ya es más profesional voy a tratar de memorizarme todo pero sería una brutalidad verte a ti en una batalla escrita que nunca la había pensado no la había tenido en mente pero claro la explosión de figuras retóricas en tu freestyle es increíble o sea has hecho un montón de cosas Calambures Antanaclasis Dilogías Paranomasia has hecho tantísimas cosas freestylingo que es que claro verte en una batalla escrita es como más exigencia aún porque ya has hecho cosas locas que podrías pasar por un round de batallas escritas haciendo free entonces tal vez la expectativa que tengamos contigo va a ser mucha o sea la barra de medir la vas a tener muy alta ¿sientes ahí una especie de presión para hacer este tipo de competencia? puede que haya presión pero yo sé que yo bueno confío confío en lo que puedo dar entonces sería interesante porque bueno no solo existe Liga Bazooka porque claro uno piensa en Bazooka instantáneamente pero acá en Chile hay una competencia que se llama Dos Rounds Dos Rounds X creo que es el nombre no me lo recuerdo exacto que estamos negociando porque ellos también quieren hacer una liga de escritas entonces sería bueno también estar ahí y ahí vamos a ver cómo se da la cosa pero si es algo que me gustaría mostrar porque bueno mis canciones también trato de hacer harta figura no es algo solo de freestyle entonces en una batalla escrita sería mejor todavía a eso iba o sea que piensas encargar un poco las batallas escritas como estos popurrictos o va a ser algo más incisivo más hiriente bueno obviamente va a ser hiriente si es una batalla pero voy a tratar de tomarlo por otra perspectiva no el insulto obviamente fácil que hacen en otros países o las personales que se tienen como en no sé en línea 16 sino que verlo desde otra forma pero atacando al rival y mostrando que realmente la métrica es un adorno a lo que quiero decir porque que no sea como el fondo sino que el adorno de lo que voy a ir diciendo vamos que independientemente de la liga el escenario donde sea Richto quiere volver ¿no? sí es que es algo que me llena si realmente todo el conflicto que tuve ese año de la pandemia obviamente me bajó mucho la gana porque yo venía de un 2019 que no sé porque tuve como siete victorias consecutivas sé que estuve cerca de ganar entonces partir en la segunda temporada incluso primero me hacía una expectativa de querer ganar la liga y mostrarle al mundo mi prime por así decirlo pero tuve tantos conflictos personales y claro el tiempo que dedico en ser padre el tiempo que dedico en ser ingeniero no me daba el tiempo suficiente para entrenar ahora que estoy viviendo solo tengo un poco más de tiempo entonces quizá el próximo año vuelva de lleno a las batallas este año no lo logré por lo que te contaba del colon que se yo pero ya practicando lo suficiente tendría una seguridad mental que haría que no me afectara el estómago por así decirlo pues que bueno tío la verdad que me alegro muchísimo bacán en ese sentido que quieras volver veremos finalmente donde me alegro mucho de las batallas escritas no sé si también a nivel musical tienes algo preparado o tienes algo pensado si estoy sacando un disco tengo hartos temas grabados que yo soy muy ansioso me dan ganas de mostrarlo al tiro pero sé que tengo que respetar productores las fechas pero si estoy escribiendo cosas que me gustan mucho que siento que en lo musical estoy mejorando demasiado aunque lo hago por hobby obviamente no lo hago por dinero pero estoy conforme con lo que estoy haciendo porque he evolucionado en la escritura siento que si bien el flow nunca fue mi fuerte creo que lo he mejorado mucho porque estoy tomando referentes como Kendrick como Tolkien Tech9 entonces siento que voy a aportar así como en el freestyle en Chile junto a Club fuimos los primeros en mostrar estructura en el freestyle multisilábica siento que a nivel de temas también voy a ser como de los pioneros en mostrar harta figura y con un contenido en sí porque nunca voy a hacer trap pero pienso que el rap puede ser una evolución a hacer mucho skill que no se ha dado tanto porque la gente hace mucho skill pero no necesariamente diciendo algo pero así que bueno brother pues me alegra muchísimo escuchar estas palabras estaremos pendientes evidentemente de tu proyecto también musical de tu regreso a las batallas de ver finalmente en que liga en que proyecto la batalla escrita me apasiona un montón y wow me alegro mucho ver esta versión de Ricto a pesar también de un poco las problemáticas que nos has comentado que has tenido tanto a nivel personal como de Chile creo que he disfrutado un montón también de ese pequeño debate charla que hemos tenido sobre el futuro y el pasado también de FMS Chile y nada brother que esta es tu casa que cuando quieras volver ya sabes que tienes las puertas abiertas y bacán todo lo que me aumentas me has dejado hypeado muchísima ilusión por verte de nuevo en el ruedo gracias si quería volver y creo que la escrita es una evolución porque si bien podría seguir en freestyle más tiempo pero ya he tenido tantos conflictos que se hace difícil pienso que el escrito va a ser un aporte y bueno yo también agradezco obviamente la invitación creo que aportas algo único a pesar de que muchos freestylers se tomen personal en los comentarios yo entiendo que es necesario decir las cosas sin pelo en la lengua yo soy en ese sentido muy parecido a ti no necesariamente expreso todo lo que digo porque sabemos que si yo digo tal rapero es fome o tal rapero está sobrevalorado se va a tomar mal en cambio que lo diga alguien externo quizás se entiende porque es tu rol por así decirlo otra vez con las palabras Rictor ya sabes es tu casa cuando quieras volvemos a charlar y espero buenas nuevas pronto sobre tu carrera un gusto tenerte aquí siempre gracias un gustazo un abrazo chao un saludo y chau chau